Este, de aquí en adelante toda información que usted asuma tiene que estar escrita de forma textual en el enunciado tú no puedes asumir ninguna información teórica que en el enunciado no esté dicho ¿de acuerdo? No, que... mire, te voy a decir que ahí son iguales porque tú me puedes decir a mí que ahí son iguales ¿en qué te basas tú para poder decirme eso? ah, por esto es que estos que están en el enunciado ¿de acuerdo? son detallitos que hay que tener en cuenta a ver, la figura nos muestra cuatro vectores de la misma magnitud que se encuentran sobre dos rectas paralelas ¿qué podemos afirmar de estas cuatro opciones? 5 tenemos que el vector a y d son iguales y que si sumamos el vector a más c nos tiene que dar cero esa es una opción que los cuatro vectores son iguales y los cuatro vectores son diferentes que si sumamos a y b nos da cero pero que a es distinto de d que c más d es cero pero que c es distinto de b la opción tiene que cumplir todos los requisitos ¿de el enunciado que podemos extraer? bueno, de una, tienen la misma magnitud ¿ya eso es claro? porque si lo sumamos y son... si sumamos dos vectores de la misma magnitud y tienen sentido opuesto se anulan, te debería cero ¿si o no? por ahí ya lo voy a sacar ¿pueden tener sentido opuesto? de un requisito porque me están diciendo que son dos rectas paralelas ¿qué significa una recta paralela? que las dos rectas tienen la misma pendiente Mateo 1 si tienen la misma pendiente tienen la misma inclinación el mismo ángulo ¿cierto? entonces en principio el hecho de que tengan dos rectas paralelas me está diciendo que tienen la misma dirección ya sé que los vectores entonces tienen la misma dirección en la misma magnitud ¿de dónde sacó el sentido? del dibujo entonces si a y b tienen la misma dirección y la misma magnitud si tienen sentido opuesto al sumar estos dos pas se anulan la cero ¿si o no? de aquí igual ¿ya aclaraste? pero yo puedo decir que el vector a un control c un control b puedo sacar aquí de bueno y b control c control d control b en la derecha de abajo entonces este es igual a este este es igual a este si ahora ¿los cuatro vectores son iguales? de captada a la mano entonces los cuatro vectores son diferentes de captada a la mano si sumo a y b me da cero si bueno pero a es distinto de b me sigo retro me sigo retro pero no tienen que cumplir en este caso las dos por ser una opción c no es de cero si pero c es distinto de b me doblan a igual a b si si sumo a más c es cero por la b no es de cero pero tiene sentido opuesto la respuesta es correcta próxima entonces crean como la teoría es un ejercicio que de hecho el profesor Cayetano comenta aquí al principio que todos estos ejercicios son del profesor Cayetano y doctor comenta al principio que son ejercicios que tienen una estructura como si fuesen los modelos de exámenes aplicados en la Universidad de San Luis Morito ok entonces da sin coinciones etc y este vean como sería la estructura y vean que el final con teoría plantea y sabe como demuestra eso simplemente pone que es ahí no como se no aquí simplemente el que es allá sabe como se demuestra con la información que les comenté hace un rato mira por ser vectores de la misma magnitud y un par dos rectas paralelas esta flecha me esta indicando que estos dos vectores por tener el mismo sentido son iguales y esta me esta indicando que estos dos vectores también son iguales si yo quisiera sumar este más este me da cero y este más este me da cero ¿de acuerdo? usamos la misma de la misma de la misma 1, 2, 3 6 es la primera no hay ningún elevado al cubo 3d que te digas que te digan ha 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 Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. ¡Gracias!